Maury Antonio, desde la Catrina Music, Nacer Sonora me produce Aquí vengo, con la letra tan improvisada Aquí ya no me sirves, vete mucho a la chingada Aquí vienes diciendo que tú eres la gran mamada Mira lo que estoy logrando, siempre doy un poco de fama Gracias a Dios me ha mantenido vivo Nunca le caigo, pues yo siempre le sigo A darle frente, es lo que yo más digo Pa' que el día de mañana no te quedes aburrido A Chile no se enoje si le digo esto Es por su bien, es que se lo digo honesto Mamadas a Chile me vale verga Si yo te caigo gordo, espero que te arrepientas Un día te darás cuenta de lo que estoy diciendo Las bocinas se arrepientan cuando escuchan mi ego Sigo sonando tranquilo, eso yo te lo digo El día de mañana yo tendré un chingo de amigos Me tiran, me tiran y me siguen tirando Y como quieran ahorita yo nunca les hago caso Y como quieran seguir grabando Si no te gusta no me iré pa' abajo Yo no soy un delincuente, no fumo la pinche mota Me gusta hacer la música junto con mi diploma Me gusta hacer rapero, yo no sueño con dinero Sueño con la gente, pero con la gente que yo quiero La verdad es que yo busco que la gente oiga Que lo hago por amor, pero ese amor lo odian Aquí disfruta la vida tantito Porque el día de mañana se te va todo lo que habías tenido Me tiran, me tiran pura mierda Yo no los hago caso Y como quieran me siguen tirando A mi me vale lo que diga de mis espaldas Como quiera no voy a dejar de sumar con las balas Muchas gracias a la gente que a mi me apoya Seguir escribiendo música para que estelo oiga lo que traigo Simplemente yo lo hago A rato yo les digo que les llevo su regalo Me tiran, me tiran y me siguen tirando Y como quieran y ya yo nunca les hago caso Y como quieran seguiré grabando Si no te gusta no me iré pa' bajo Me tiran, me tiran y me siguen tirando Y como quieran y ya yo nunca les hago caso Y como quieran seguiré grabando Si no te gusta no me iré pa' bajo Maury Antonio, desde la Catrina Music, Nacer Sonora me produce.